Música Música Chao Que barra parra Música Amejamos Música Me gusta Me gusta la cabeza Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pueden la cabeza Pueden la cabeza De hecho, Chali, slow down. Aguiana, Osquim, Mabarrí. Namoquie pole pole. Araya. Adongo, Chali, ¿duende? Arriba, duende. ¿Vende, cabrita? ¿Vende? ¿Vende, cabrita? ¿Vende? ¿Vende, cabrita? ¿Vende, cabrita? ¿Vende? ¿Vende, cabrita? ¿Vende, cabrita? ¿Vende, cabrita? No, no, no. ¡Gracias!